¡PAP! RUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Hola. Soy Damian. Hola Dani, hola. Le reto un 1 versus 2, y como soy muy bueno, le ganare fácilmente. Lo dudo mucho. Ya ve. ¿Qué? Sí, la puerta es abierta. Ay, dejé la puerta abierta. O al menos el auto está solo. ¡Pero qué rayos! Se murió. ¿Pero cómo regresará a casa si mi auto está destruido? ¿El huevo? ¿El huevo? ¿El huevo? ¿El huevo? ¿Ahora qué jefe? Ese rojo no me dejó robarle su auto. Lo encargaremos jefe. Qué lindo es el jefe. Todos son mis clavos. Jeje. No puedo caminar más. Oh, no me dejé esto de vuelta. Probablemente te refieres a jefe. Tengo que no se acabemos contigo. Y ahora yo tengo la culpa, tonto. Y hay más de ustedes. ¡Onita! ¡A el furros! ¿Ya me dejan en paz abusivos? ¿O acaso quieren que les saque otro órgano? No. ¡Grego alguien está vendiendo una Playstation a solo, eh... 50 mil pesos. Eso, súper barato. ¿Viste que hubo un ataque de furros de vuelta? ¿Qué dices? La última vez controla la provincia entera y mataron montones. Lo sé, hermano. No te compraré la PlayStation, pero sí el mod de Messi Loco en pose de Teddy Ragnariz Mod. Hecho. Pero ya en serio hay que prepararse para el ataque furro. ¿Qué es eso? Armas. Toma una y ponla en modo automático. Ok. ¡Llegué a casa! ¡Debe ser una broma! Ahora promete dejarme en paso, te piso. Te voy a poder pisarme en mi p***. ¡Qué asco! Toma eso, tonto gato gigante. ¡Soy furro, tonto humano! ¡Está vivo! Exploté el corazón. ¿Listo? ¡Listo! ¡A cazar furros, pibe! Confío en que los demás furros tendrán lo que deseo. Ven, dice un que hay más. ¡Ya voy! Ok, furros, nos están matando a muchas personas. Contraataquemos, háganlo por jefe porque estamos en peligro de decisión. Sí, señor. ¡Reinas de humanos! ¡Hay muchos otros furros! ¿Eweo? Le erraste. ¡Qué asco! ¡No soy tu novio! ¡Se me acabaron las balas! ¡Nosotros, los furros, no podríamos que los man... ¡Aaah! ¡Ch! ¿Cregó? No me puedo levantar. Me da la moche. Tranquilo, según yo me encargo. Mi corazón sigue luchando. Pero yo, yo, estoy perdiendo contra furros. Patético. Patético, 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 patético. Tranquilo, según ya estás a salvo. ¿Qué? ¿Cómo sobrevivimos? ¡Grego! ¡Te transformaste! ¿En serio? Sí, me transformé. Bueno, ahora vamos por más furros. ¿Levitación? ¿Cuatro vasos? ¡Wow! Incómodo, pero bien. ¡Otro furro! Chicos, soy Sean Juan. ¿Qué haces, chicos? No sabíamos furros hasta que me transformé. ¿Ah, puedo venirme? Sí, claramente. Pero te disfrazaste para que crean que eres uno de ellos. Sí, no se dieron cuenta. Bueno, su base. ¡Niñau! Vaya, vaya, vaya. Miren que tenemos. ¡Tres perdedores! ¿No saben que no pueden conmigo? ¡Y mi supercora! ¡Me juzgaron mal! ¡Y para! No pueden conmigo, el furro suprem... Se acabó todo. ¡Sí, grandita! ¡Para ti, malcriado! ¡Pup! ¡Pup! ¿Qué pasó? ¿Qué andamos? ¡Es el mismo sitio conmigo! Yo también. No, utilicé mi energía para revivirlos. ¿En qué caso? ¿Qué tal si vamos a casa de Dami a celebrar que los furros murieron? ¡Sí, por favor! Los poderes los disfruten mientras duraron. ¿El will? En ese momento... ¡Damián! Sintió el verdadero terror. ¡Gargan! ¡Sí, por favor! ¿A algún furro le gustaría esta cosa? ¡Me da la waifu play! ¡Acá tenés retardado! ¡Nam! ¡Oh, mío!